¿Qué tal amigos? En esta edición de En un Minuto hemos elegido el documento con el título Trabajar para un futuro más prometedor, publicado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este informe de la Comisión Mundial de la OIT examina cómo lograr un mejor futuro del trabajo en un momento en que la sociedad experimenta avances tecnológicos sin precedentes y grandes desafíos. Propone además un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial. Si quieres descargar este documento puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo.